La segunda vez que venimos a estar con él, obviamente también nos ha acompañado a los informes en la Ciudad de México. Nos parece muy importante como gobernadores estar enterados de lo que se realiza, de lo que se hace, de buenas prácticas. Mira, yo sé que hay avances importantes en temas de desarrollo económico, sé que hay avances importantes en temas que tienen que ver con la misma vocación del Estado.